¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal cuando no tenemos manga, así es, les traigo nuevo Preguntas y Respuestas de Boku no Hero Academia. Debido a que como sabemos, en este momento Horikoshi está descansando, pues estaremos respondiendo a alguna de las preguntas más interesantes que nos dejó la comunidad. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es del lindo cat que nos dice, saludos Pokedra, con el rebobinado que está pasando All4One, ¿será posible que All4One se llegue donde Shigaraki y él mismo mate a All4One? Y bueno, la verdad es que esta pregunta me llama la atención ya que directamente no sé quién se va a llevar la kill de All4One. Obviamente, a mi parecer, este es el máximo villano de Boku no Hero Academia, por lo que tampoco creo que cualquiera pueda acabar con él. De primera instancia, mis candidatos principales eran claramente Endeavor al ser el nuevo número uno, pero al parecer le estará bastante distraído con Davi. Por lo que mi segunda opción en este caso era el regreso de All Might y que él se encargara de acabar con All4One, ya que desde mi punto de vista, este es su enemigo natural y quien tendría que ponerle fin a ese villano. Además, como tú lo mencionas, All4One poco a poco se va nerfeando más, por lo que puede ser que llegue un momento en el que no pueda controlar sus quirks y ahí sí digamos que podríamos tener una batalla de All4One contra All Might muy nerfeados. Pero bueno, la opción que mencionas también me parece interesante, ya que sabemos que Shigaraki también ha sido bastante afectado por All4One y a final de cuentas la única razón por la que lo tuvo junto a él es para tomar el control de su cuerpo, por lo que sí me parecería interesante que a final de cuentas Shigaraki se encargara de acabar definitivamente con All4One. Obviamente esto reforzaría el punto de que él sería el máximo villano que tengamos ahora en Boku no Hero Academia. Pero bueno, la verdad es que tantos personajes le traen ganas a All4One que es difícil saber quién lo va a derrotar, ya que por ejemplo Hawks es el que ha estado más tiempo en batalla con este villano y también podría tener posibilidades. A final de cuentas yo sigo apostando por All Might, pero bueno, honestamente no estoy muy seguro de qué vaya a pasar con él. Y bueno, ahora pasamos con la segunda pregunta que es de Nikki Millie y nos dice ¿Hay una escena del opening de la sexta temporada donde se ve a Shotobakugo e Ida pelear contra Shigaraki? ¿Será un spoiler de que en realidad los veremos ayudar a Deku? Y bueno, la verdad es que fui a ver el opening, ya que de primera instancia cuando lo vi yo creí que estos tres estaban peleando contra Deku porque era una representación de la batalla que vimos en el episodio de hoy. Pero sorprendentemente cuando revisé el opening tienes razón, al parecer estos tres están peleando contra Shigaraki, algo que directamente no ha ocurrido en el manga y honestamente me parecería bastante interesante que estos tres fueran el refuerzo de Deku en algún momento cuando este quede completamente desgastado. Creo que hay grandes posibilidades de que ocurran. Número 1 porque sabemos que Bakugo de una u otra forma va a regresar, creo que esto ya está prácticamente garantizado. Y número 2 porque se me haría muy extraño que la historia de Shotobakugo e Ida termine con lo que hemos visto hasta el momento. Como sabemos, Davi se alejó de Shotobo, así que probablemente no sé qué tanta distancia haya de Shotobakugo e Ida con Shigaraki, pero creo que hay posibilidades de que estos preferentemente se dirijan a aquel campo de batalla. Y honestamente sí podría ser una especie de spoiler de lo que va a ocurrir en un futuro, ya que de hecho también justamente después de esta escena tenemos aquella escena donde Tenko Shimura de niño es ayudado por Deku. Por lo que sin duda este opening podría estar espoilando cosas muy interesantes. El único problema que podría haber aquí es que creo que Shotobo e Ida no tienen el nivel suficiente para enfrentarse contra Shigaraki. Probablemente para ese punto también Shigaraki esté algo desgastado de pelear con Deku y así las cosas se nivelen un poco más. O de alguna manera tanto Shotobo como Ida reciban un power up. No incluyo a Bakugo ya que creo que este sí o sí va a tener un power up de una u otra forma. Pero bueno sin duda alguna me gustaría ver a este trío respaldando a Deku en algún momento de necesidad. Ya que sin duda alguna creo que estos son sus tres amigos principales. Y bueno haciendo un pequeño paréntesis de todo esto la verdad es que les recomiendo ver el último capítulo que se ha estrenado del anime de Boku no Hero. Yo lo acabo de ver y sin duda alguna ha sido el mejor episodio de la temporada. Lo disfruté muchísimo, la animación espectacular y la historia que los cuenta increíble. La verdad es que lo recomiendo al 100%. Pero bueno pasamos ahora con la tercera pregunta que es de Aldo Lobato y nos dice. ¿Qué hay poquedra? Tengo dos preguntas. Número 1 ¿Crees que Uraraka llegue a morir pero evangeliste a Toga e incluso le ayude a perfeccionar el don de Twice para copiar los poderes de quien ella quiera? Bueno la verdad es que casi apuesto lo que sea a que Uraraka no va a morir. Creo que hay varios candidatos a morir pero Uraraka no está entre ellos. Por otro lado hablando con respecto a la evangelización de Toga eso sí lo veo bastante probable. De hecho en el último capítulo se nos mostró algunas señales de que esto podría ocurrir. Ya que Toga se dio cuenta que realmente no ama a sus compañeros de la liga de villanos. Al único que realmente quería era a Twice. Además de que el propio Twice no siente la necesidad de venganza absoluta contra los héroes. Lo que él siempre quiso era proteger a sus compañeros. Pero bueno sin duda alguna creo que Uraraka va a tener mucho que ver con lo que le pase a Toga al final. Y si es posible que incluso lleguemos a ver a una Toga que se pone en contra de los villanos. Pero bueno ya veremos que sucede con ella. Y por otro lado Aldo nos dice que crees que haya pasado con Mina y mi nieta en el escenario de Gigantomachia. Y al que desvivió a Midnight. Crees que estén muertos o que se hayan quedado a vengar a Midnight. Y bueno por ahora todavía no sabemos cuantos personajes van encima de Gigantomachia. Obviamente a pesar de que solo vimos a Shinzo y Kirishima. Creo que hay otros personajes que también pueden ir ahí. O que pudieron estar involucrados en el combate. De primera instancia yo ya lo dije aquel que asesinó a Midnight era directamente de Mineta. Creo que él tendría que ser el encargado de derrotarlo. Ese es un duelo que si o si tenemos que ver. Por otro lado en el caso de Mina a pesar de que creo que ella también tendría el sentimiento de venganza contra el asesino de Midnight. Creo que realmente su objetivo o su reivindicación es contra Gigantomachia. Ya que como sabemos Mina tuvo un trauma con este ser y no lo pudo reponer incluso en la guerra anterior. Por lo que muy probablemente en este combate final le hayan dado a Mina algún momento importante para enfrentar a Gigantomachia y vencer sus miedos finalmente. Pero sin duda yo creo que cuando regrese el manga tendremos que ver algún flashback de lo que ocurrió en este campo de batalla. Que sin duda alguna es de los más interesantes. Y bueno pasamos ahora con la cuarta pregunta que es de Redfire1214 y nos dice. Hola Pokedra, un saludo, tengo dos preguntas. Número 1, que tipo de power up tendrá Bakugo cuando regrese, si otro de velocidad o uno en sus explosiones. Y bueno la verdad es que como lo dije creo que todos estamos de acuerdo en que Bakugo va a tener un power up. Ahora la pregunta es cual. Yo creo que si de primera instancia podría ser un aumento en su velocidad. Ya que independientemente del poder que llegue a tener Bakugo. Creo que si tiene más velocidad por lo menos podrá aguantar más en el combate. Ya que a pesar de que pudieran aumentar el poder de las explosiones de Bakugo. Recordemos que Shigaraki enfrentó misiles nucleares. Por lo que no estoy seguro que las explosiones sean la respuesta para enfrentar a Shigaraki. Y bueno por otro lado también nos pregunta. ¿Crees que al final de la batalla contra Shigaraki Deku desarrolle algún tipo de ultimate smash? Y la verdad es que yo creo que si. A mi parecer la respuesta para acabar con un Shigaraki que tiene super regeneración. Es derrotarlo de un solo golpe. Por lo que a mi parecer podríamos ver a un Deku atacando a máxima potencia. ¿Cómo sería esto? A mi parecer sería con el one for all al 100% de la capacidad de Deku. Sumando Fajin acumulado a su máxima potencia. Y multiplicándolo con la velocidad de overdrive. Probablemente el látigo negro podría servir para contener el cuerpo de Deku. Y que no se destroce con tanta potencia. Pero básicamente yo creo que en algún momento si podríamos ver un smash a máxima potencia. Ahora el nombre de este smash no estoy muy seguro de cómo se llame. Ya que creo que la última película ya utilizó el word smash. Así que tal vez pueda decir universe smash o algún otro nombre. Déjenme en los comentarios qué nombre le pondrían al smash definitivo de Deku. Pero bueno ahora pasamos con la quinta pregunta que es de Rosville Lozano y nos dice. ¿Crees que al final si Deku vence a Shigaraki y muere all for one pierde su don? ¿Deku también perdería el one for all ya que vino de all for one? Y bueno la verdad es que no lo había pensado directamente. Pero a mi parecer podría tener sentido que si all for one es asesinado. Y el don de all for one desaparece. Probablemente las almas o los dones de todos regresen a su portador original. O al alma que les pertenece. En este caso básicamente todos los portadores de Deku también tendrían que desaparecer. E ir a donde les corresponde. Probablemente Deku si podría quedarse tal vez con el one for all en sí. Como un regalo de los portadores o algo por el estilo. O también regresar a no tener ningún don. Ya que a mi parecer algo que es bastante importante. Es que a final de cuentas van a transmitir a nivel mundial la hazaña de Deku. Por lo que independientemente de que Deku perdiera su Quirk. Creo que ya sería considerado como el héroe más grande de todo el mundo. Ya que recordaremos que Shigaraki prácticamente estaba a punto de doblegar naciones. Así que el acto que va a hacer Deku a final de cuentas será para salvar el mundo. Pero bueno ahora pasamos con la sexta pregunta. Que es de rollo 16 si nos diste. ¿Crees que estamos más cerca del regreso de Overholt al campo de batalla? Un saludo. Y bueno la verdad es que sin duda alguna ustedes saben que Overholt es uno de mis candidatos principales a regresar al campo de batalla. Y también estoy consciente que hay muchos que creen que es imposible que este regrese. Pero básicamente hay que ver las pistas que Horikoshi nos puso en el camino. Honestamente yo no veo ningún sentido el hecho de regresar a Overholt como lo vimos junto a Lady Nagan. Si no vas a hacer nada con él. En ese aspecto lo mejor habría sido dejarlo morir en prisión o otra cosa por el estilo. Ya que no puedes de la nada reaparecer a un personaje como Overholt. Y después decir que no va a hacer nada en el campo de batalla final. Además tenemos una clave muy importante sobre todo con respecto a lo que Deku le dice. Mencionándole que si enfocara sus ganas de disculparse con Eri. Deku cumplirá su promesa con él. Por lo que a mi parecer cuadra bastante el hecho de que Overholt se disculpe con Eri desde el fondo de su corazón. Y sorprendiendo a todos Eri lo recompense regresándole al menos uno de sus brazos. Cosa que dejaría completamente sorprendido a Overholt. Pero probablemente también causaría un cambio dentro de él. La verdad es que yo veo este escenario bastante probable. Como lo mencioné si en algún momento Overholt aparece y posteriormente se nos muestra este flashback cuando se disculpó con Eri. A mi parecer tendría bastante lógica. Además de que no sería decisión del resto de los héroes sino de la propia Eri. Lo cual los dejaría completamente sorprendido a todos. Incluso al propio Overholt. Pero bueno ya veremos lo que sucede. Muchos decían que no regresaba Lady Nagant. Que no regresaría Gently y la brava. Y ya ven lo que pasó. Pero bueno ahora si pasamos con la última pregunta del Trébol. Y nos dice ¿Crees que All Might vuelva al campo de batalla? Porque en la escena donde el jefe de policía está hablando acerca de que los villanos pueden ser héroes. En el fondo se ve a All Might cargando un misterioso maletín. Saludos. Y bueno la verdad es que tienes razón. De hecho este maletín lo trae desde varios capítulos anteriores. Y a final de cuentas no hemos sabido lo que realmente contiene. Por lo que esta podría ser la clave del regreso de All Might. Una de mis teorías podría ser que tuviera alguna especie de droga. Como las que hemos visto en Boku no Hero Academia. Ya sea como las balas anti-Quirk o el propio Trigger que servía para potenciar los Quirks. Es posible que algún científico haya desarrollado alguna droga experimental para All Might. Que le ayude a recuperar su fuerza al menos por poco tiempo. Algo similar a lo que está haciendo All for One en este momento. Es decir All Might podría arriesgar su vida con el fin de recuperar su poder al menos por unos minutos. Es por eso que siempre porta ese maletín. Está esperando el momento adecuado para usar su último recurso. La verdad es que sin duda eso me parecería espectacular. Básicamente All Might tendría que sacrificar su vida con el fin de hacer su último acto como héroe. Creo que ese sería un final más que digno para All Might. Pero bueno ya veremos que es lo que pasa con este increíble personaje. Y personalmente si quiero verlo hacer grandes cosas. Y de esta manera hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Junito Furcal, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilo, Emanuel Castro, John Charlie, Cisneros Beat, Benja López, Alcojo Gamers, Ernesto Albornoz, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.